...el humor, de utilizar la parodia, de coger aspectos muy cotidianos para que el lector se sienta tan identificado que no pueda dejar de leer, ¿no? Y este es el caso que nos ocupa. Todo esto venía por la influencia de Cervantes en Salamago y en Landero. Vale, yo por mi parte, hemos dado unos apuntes, si quieres que hablemos un poco de las novelas... Por ejemplo, ella ha hablado un poco de la fan, ¿no? La fan aparece en uno de los desmotivs quizás de la obra literaria de Luis Landero y hay un fragmento en el libro este... Ponte el micrófono. ¿Qué es el afán, abuelo? ¿Qué es el afán, abuelo? El afán es el deseo de ser un gran hombre y de hacer grandes cosas y la pena y la gloria que todo eso produce. Eso es el afán. Y esa palabra es la que más aparece a lo largo de cualquier libro de Landero. Pero eso ocurre con muchos escritores. Yo, por ejemplo, he rastreado... No sé si conoces a un escritor uruguayo que se llamaba Juan Carlos Sonetti. Ya murió también, mismo, en España hace años. Y la palabra que más aparecía estadísticamente en toda su novela era la palabra mentira. El Luis Landero ocurre con la palabra afán. Es la palabra que se reitera constantemente y es porque de alguna manera se engulló su padre en la cabeza. Tiene que ser un gran hombre, ¿no? Y eso es el gran afán. Bueno, como dice Isabel, si queréis empezamos un poco a ver su obra. Yo empiezo, por ejemplo, con Jodo de Altaería, que fue el primer libro... Este es el libro original. Me lo compré más gordo cuando salió y me parece, además, que lo compré en la Ulises hace ya muchos años. Todavía está en el sello de la Ulises. Y me costó dos mil pesetas en la época. Ahora ya se mueve a dar 28 euros. Aunque ahora se come a la edición de bolsillo, ¿no? Y empieza con citas de Bartá, de Paracerso, de Spinoza. Bueno, el tema de esta novela es una novela muy divertida, aunque hay algunos que no le han gustado y le han aburrido. Pero bueno, todo esto, como siempre, los gustos literarios son diversos por suerte, ¿no? Y te recuenta una historia que, lo que comentaba antes, que se parece mucho a Don Quijote, ¿no? Tenemos a dos personas, un señor que es mediocre, que se llama Gregorio. Gregorio Olía, el homenaje de Gregorio, pues, está claro, que viene de la metamorfosis de Kafka, ¿no? El personaje protagonista se llama Gregorio, aunque es Gregor el original, ¿no? Es un personaje que tiene 46 años, está casado, pero tiene una vida... Tiene una situación vulgar, un trabajo de oficinista, en una tienda, que constantemente le llaman por teléfono para pedirle cosas y tiene una vida mediocre. Él quería ser escritor de joven, era su afán, pero nunca ha escrito nada. Y su vida ha seguido la rutina, la familia, el trabajo, los hijos, etc. Y de pronto, un día, le aparece un señor que se llama Gil, lo llama por teléfono, y se pueden hablar y se dan cuenta de que se parecen bastante. Y entonces, de pronto, aparece una mentira. El señor Gregorio, de pronto, se le ocurre decir que es escritor. Y no solamente escritor, sino que mucho más. Y que tiene un pseudónimo que se llama Faroni, y con el que es un persona que es un apuesto guapo, que ha escrito libros, que viene a Madrid, tiene una idea literaria, un bohemio. Y entonces Gil lo para de preguntarle, ¿y qué tal? ¿y cómo va el personaje Faroni? Y llega un momento en que Gil quiere, porque está en un sitio alejado, y siempre está dando por teléfono, comprándole, le dice, pídeme, tráeme material de ferretería, creo que era, y le llama material de ferretería. Y llega un día en que Gil dice, bueno, voy a ir a Madrid, quiero verte y tal. Y el otro dice, ¿va a verme a mí? Bueno, y a Faroni, claro, a ver el mundo literal cómo funciona. Y llega un momento en que aparece, pues, el Gregorio tiene que crearse un personaje, y se crea a Faroni. ¿Y qué hace? Pues publica un libro. Escribe un libro, para publicar el libro, para que Gil sepa que ha publicado un libro. Y a partir de ahí se crea, y claro, Gil quiere conocerlo, a Faroni y a Gregorio, y nunca lo conoce, se esconde, es crear personajes que quieren ser algo, pero que no llegan, pero en el fondo lo consiguen. Es la impostura. Ser impostor creando otro personaje, otro mundo, para que alguien se lo crea que es otro personaje. En el fondo es el mundo de la literatura.